¡Fanaticada Hípica, muy buenos días! Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Laurel Park. Hoy, sábado, 23 de marzo de este año 2024. Un verdadero placer estar de nuevo con ustedes por aquí, por la pantalla de Hípica TV. Y vamos a arrancar con los stakes de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. A la altura de la octava del programa, el Beyond the Wire Stakes por 100 mil dólares. Una milla en tierra. Una milla. Vamos a quitarles a ese ahí, mi querido director. Es una milla, no millas. Una milla en la tapeta. Ahí está. Una milla. Ahí está la pista fangosa. No hay grama. Recuerden que todas las carreras son en tierra en Laurel Park desde en primavera. Volverá la grama a Maryland Jockey Club. Vamos entonces a ver los pronósticos del día en la pantalla de Hípica TV para esta tarde. Las 10 carreras para que se vayan orientando. Varios retirados importantes esta tarde en Laurel Park. El Early Pick 5 comienza en la primera del programa y tiene el ticket por 60 dólares. 5 por 4, 20. Por 3, 60. Por 220. Por 0, 50. Da 60 dólares. En la tercera, el 4. Como fija, como línea. Ya engarra el pupilo de Brittany Russell. Es la fija que estamos utilizando para esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Vamos a arrancar entonces con el pronóstico de esta primera del programa. Un made in claiming por 30 mil dólares para potrancas trezañeras. Una milla en la pista principal o de tierra en Laurel Park. Retiradas el 2, el 4 y el 6. No van a correr. Vamos a abrir con el 5. La yegua Madity 10 con José Hernández. Pupila de José Corrales. Tremendo segundo en su última competencia. Perdió a Pescuez una para llorar en 73 segundos y un quinto para la distancia de 1.200 metros. Va a la milla de nuevo. Ella corrió en la milla en su penúltima carrera. Arribó cuarta a seis cuerpos. Una carrera muy pareja. Es mi primera marca. El 1A, la yegua By the Numbers con Jaime Rodríguez. La pupila de Jamie Ness. Una yegua que debutó. Arribó cuarta a cinco cuerpos en este mismo lote. Va a la segunda carrera después del debut. 15% de efectividad en victorias para Jaime Ness cuando va a la segunda carrera. Después del debut en más de 30 carreras. Atención que le coloque el implemento Gringolas. Es mi segunda marca. Y el 3. Ejemplar Jum Jum It It Up con José Gregorio Torrealba. Una yegua que también tiene mucha oportunidad. Ese segundo que tiene en su penúltima carrera en la milla la acredita muchísimo. Así que 5, 1A y 3. Recuerden que la llave 1 está compuesta por el 1, Nias Angel. Y la número 1 a By the Numbers. Así que esa es la información. La primera vamos a la segunda de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Un claiming por 5,000 dólares. Yegua de cuatro y más años. 1,100 metros en la pista principal de tierra. Está retirado el 8, Smooth Peeble. La gran favorita. No va a correr. Vamos a abrir con el 3. A Girl Named Jack con Raúl Mena. Una yegua que luce bajada de lote, bajada de agrupaciones. Ya viene corriendo en auction al claiming por 20,000 dólares. En su último noxional claiming por 12,000. Arribó a sexta 15 cuerpos. Pero en este lote, en este claiming por 5,000 dólares, tiene muchísima oportunidad la victoria. Raúl Mena sobre los lomos de esta pupila de Ferris Allen. Primera marca el 3. El 4, Lukey Lorraine con Martina Rojas. Que la viene de correr en sus dos últimas carreras. Ella arribó segunda en su penúltima competencia en este mismo lote. Esa carrera la acredita muchísimo a esta pupila de Marie Eppler. Y completo con el 6, Ice Cube Baby con Ángel Cruz. Viene de arribar cuarta en este mismo lote. Salió por dentro por el 1. Ahora parte un poco más afuera. Ella tiene un primero y tres segundos en este tiro de 1,100 metros. Así que 3, 4, 6 en la segunda del programa. Vamos a la tercera carrera. Un Maining Claiming por 30,000 dólares para caballos de cuatro y más años. 1,200 metros en la pista principal o de tierra. Y corre nuestra fija, nuestra línea, el número 4, el castaño, Yang Garra. El hijo de Twirling Candy. Un caballo que debutó en el hipódromo del Mar en el mes de noviembre. Arribó quinto a nueve cuerpos en media especial way por 61,000 dólares. Y en su última, arribó quinto a cinco cuerpos y medio. Eso fue el 6 de enero reapareciendo. Ahora le da 78 días a Brittany Russell después de su última competencia. Reaparece castrado. Atención aquí con este ejemplar. Reaparece con cinco trabajos este caballo, Yang Garra. En su última pronte, 800 metros en 49 segundos, dos quintos. Eso fue el pasado 10 de marzo. Muy bien para este ejemplar. Brittany Russell, cuando pasa sus ejemplares de Maining Special Weight a Maining Claiming, tiene 38% de efectividad en victoria en más de 37 carreras. Es cierto que va a correr con 126 libras, 9 libras más con respecto a su última carrera. Pero este caballo costó 440,000 dólares y lo inscriben en este Maining de 30,000 dólares porque quiere que rompa el Maining, que salir de perdedor. Así que de fija y de línea el 4, Yang Garra, número 4 en la tercera de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Vamos a la cuarta. Esta prueba es un allowance optional claiming por 62,000 dólares. Potranca, Trezañera, Seifer, los 1,200 metros en tierra. Vamos a abrir con el 1, Hurt, la pupila de Brittany Russell con Sheldon Russell. Una yegua que reaparece luego de 57 días sin correr. Reaparece con cuatro trabajos, cuatro ejercicios. Su última pronte, 800 metros en 49 segundos exactos. Ella debutó ganando galopando en el mes de diciembre, el 29 de diciembre, aquí en Laurel Park. Ganó en 72 segundos, cuatro quintos para 1,200 metros con Bayer de 72 puntos. Corrió subida de agrupación, un stakes por 100,000 dólares y se perdió cuarta a siete cuerpos. Ahora vuelve a este optional claiming por 62,000 dólares. Repito, le coloque el medicamento Lassix, Brittany Russell. 29% para Brittany Russell cuando coloque este medicamento. Primera marca, el 1. Su enemiga es el 2, la pupila de John Salman con Jevian Toledo, que debutó ganando en gran forma el pasado 23 de febrero. Un median claiming por 45,000 dólares, pero ganó muy bien. Esta yegua en 66 segundos, dos quintos para 1,100 metros con Bayer de 70 puntos. Pienso que es la enemiga del 1, así que 1 y 2. Deciden en la cuarta. Vamos a la quinta. Aquí comienza el Pick 6. Vamos a ver el ticket en la pantalla de Ipica TV. Ahí está por 86 dólares con 40, con una base en la sexta del programa, el 8. No Easy Days. El 8, No Easy Days en la sexta del programa es mi fija, mi línea. Vamos a arrancar con el pronóstico de esta quinta del programa. Esta prueba es un made in claiming por 20,000 dólares para estos caballos de 4 y 5 años. Una milla en la pista principal o de tierra. Está retirado el número 1. Y vamos a abrir con el 2 Cavendish con Jevian Toledo, la velocidad de la carrera. Un caballo que luce muy superior en el papel. Viene de correr en el hipódromo de Acuedut. En este mismo lote, pero en Acuedut se perdió quinto a cinco cuerpos detrás de Hasson. En 98 segundos y cuatro quintos para la milla. Él agenció 99,4. El Bayer fue de 60 puntos. 31% de efectividad en victorias para esta dupla de Brittany Ross and Jevian Toledo. Primera marca el 2. El 7, su principal enemigo. Martis Maggi con Víctor Carrasco. Víctor Carrasco está ganando muchas carreras en las últimas semanas en el hipódromo de Roller Park. Un caballo con muchísima oportunidad también. Luce súper bajado de agrupación. Él viene de correr un made in claiming por 45,000 dólares. Y esta tarde va a correr un made in claiming por 20,000. Segunda marca el 7. Y tercera marca el 4. Money Room con Jan Alvelo. La velocidad de la carrera. Él tiene un tremendo segundo en su antepenúltima competencia. En este mismo lote y en este mismo tiro de la milla. Se perdió un cuerpo y medio en 99 segundos y cuatro quintos. Este pupilo es Robert Clessari. Es el 4. Así que 2, 7, 4 en la quinta. Vamos a la sexta carrera. Aquí comienza el Late Pick 5. Vamos a ver el ticket en la pantalla de Ipica TV. Ahí lo tienen por 81 dólares. Con una base en la sexta del programa, el 8. No Easy Days. Coloqué 6 en la séptima carrera. Súper complicada esa competencia. Buscando un batacazo. Y abro con esta línea de No Easy Days en la sexta del programa. Este caballo, Saino, pupilo de Daniel Mackenzie con Gedián Toledo. Que anda transformado, lanzado a correr. Viene de tres victorias de manera consecutiva. En su antepenúltima ganó en 1,400 metros en 85 segundos exactos. En su penúltima carrera ganó en este mismo tiro de 1,200 metros en 70 segundos dos quintos. Con Beyer de 85 puntos. Y repitió en su última. En un optional claiming por 20,000 dólares. Este mismo lote en 1,400 metros ganó 84-3. Parecía un ferrocarril sin freno en la recta final. El Beyer fue de 80 puntos. Regresa al tiro de 1,200 metros. Daniel Mackenzie, cuando viene de ganar sus ejemplares para repetir, tiene 19% de efectividad en victorias. Y corre con tres libras más, va a soportar 126 libras. Pero yo pienso que esta es la distancia. Este caballo de 1,200 metros, donde atropella más duro este ejemplar No Easy Days. Así que, sin más comentarios, de fija y de línea. El 8, No Easy Days, en la sexta de esta tarde en Laurel Park. Vamos a la séptima carrera. Un Mating Special Way por 47,000 dólares. Potranca trezañera. 1,100 metros en la pista principal o de tierra. Una carrera pareja. Comienza en la IP4. Ahí tiene el ticket por 54 dólares que estamos recomendando. Con nuestras tres marcas de la séptima edad décima. Vamos a abrir con el 6. El ejemplar pupilo de Brittany Russell con Sheldon Russell. Debuta con nueve trabajos. Este número 6, nueve ejercicios. Su última pronto, 849. En 49, uno del aparato. El 3, el otro que presenta a Brittany Russell. La otra llegó a Lottie Denno con Jevian Toledo. Debuta con nueve trabajos, nueve ejercicios. Cotó 200,000 dólares en subasta esta potranca, hija de Múnich. Muchísima oportunidad. Trabajó del aparato el 16 de febrero, 849 segundos exactos. Muy bien. Y el 8, otra debutante, el Jingle Bells con Jaron Barbosa. Debuta con 10 trabajos. Esta pupila de Gary Contesa. Tiene un aparatazo espectacular hace tres días. 600 metros en 35 segundos exactos volando. El mejor de 21. Así que 6, 3, 8. Tres debutantes en la séptima. Vamos a la octava de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. La Billion de Wire Stakes, una milla en tierra. Esta competencia, 100,000 dólares. Y el Private Term Stakes, también una milla y un 16avo en tierra. Una milla, mi querido director. Una milla. 100,000 dólares el premio para esta octava del programa. Vamos a comentarles esta Billion de Wire Stakes en una milla en la arena. Vamos a abrir con el 6, The Terminate Driver. Con Forrest Boy, de Ultra Super Turno. Perdió a medio cuerpo en su última competencia. Si me apuran muchísimo, le diría que en combinaciones económicas pudieran jugar esta yegua como fija, como línea. Esta número 6, The Terminate Driver. Es mi primera marca. El 4, Aoi Phi Magics con el jinete Vázquez. Una yegua que viene del hipódromo de Acuedu. Arribó cuarta, cinco cuerpos. Un stake por 200,000 dólares. Una yegua indescartable. Y el 3, Kiss for Luck. Buscando un buen dividendo con esta pupila de Robert Reed Jr. Con Michael Sánchez. Viene de tremendo segundo en su última carrera. Un stake por 75,000 dólares en par racing. Así que 6, 4 y 3 en la octava. Vamos a la novena. Esta es la Private Terms Stakes por 100,000 dólares. Caballos trezañeros. 1,700 metros en la pista principal o de tierra. Y voy a abrir con el 3, Inveigle. El pupilo de Gene Civelli con Michael Sánchez. Bueno, viene de perderse nada más y nada menos que contra Haydes. En la Holy Bull, grado 3 aquí en Gold Trim Park. Se lo llevan ahora al hipódromo de Laurel Park a correr este stake por 100,000 dólares. Corre con dos libras menos. Luz inmenso en el papel, a mi entender. Este caballo número 3, Inveigle. Primera marca, reaparece con cuatro trabajos. El 2, Speedrunner. El pupilo de Top Fletcher lo corre Sheldon Russell. Otro ejemplar que va del hipódromo de Aqueduct hacia allá, hacia Laurel Park. Viene de correr un grado 3 en su última competencia. Arribó sexto a ocho cuerpos en 1,800 metros. Un caballo que es indescartable. Este Speedrunner, el número 2. Y el 7, Spidiness con Jaime Rodríguez. Anda transformado, lanzado a correr. En sus cuatro últimas carreras, tres primeros y un tercero. Viene de ganar en terminante demostración en esta y por 100,000 dólares. Es mi tercera marca. 3, 2, 7 en la novena. Y en la última, la décima, un made in por 12,500 dólares para yegua de 4 y 5 años. 1,200 metros en tierra. Voy a abrir con el 1, Coles Magnolia con Jean-Gregor Briseño. Es la velocidad de la carrera. Va a salir disparada en la punta de esta yegua. Intentará venirse de tiro a tiro la pupila de Justin Nixon. El 2, Jobs Not Finishes con Ángel Cruz, su principal enemigo. Una yegua que está también de superturno. Ese segundo que tiene en su antepenúltima carrera la acredita muchísimo. Y el 6, el ejemplar conducido por Carlos Eduardo López. Otra yegua con mucha oportunidad. Tiene velocidad. Y es mi tercera selección en esta pareja décima carrera. 1, 2 y 6 en la última. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos para Laurel Park. Los invitamos a que no sea parte de nuestra sintonía. En breve estaremos llevándoles los pronósticos y el show de pronósticos para Goldstream Park. Por aquí, por la pantalla de Ipica TV.